El proyecto de las diócesis de Loja, en el cual su objetivo es en 40 días, a nivel internacional voy a hablar, en forma general, 40 días es rezar por el fin del aborto. Hemos visto por redes sociales como grupos religiosos, especialmente católicos, rezan 40 días a fin de que se termine el aborto. Y hemos visto casos en el cual hemos concientizado a la ciudadanía a fin de que no se dé aborto. El año pasado tuvimos un caso de un hermano evangelista, protestante, que tenía su pareja y su pareja quería abortar. Su pareja no era religiosa, quería abortar, pero gracias a este proyecto pudimos detener dicho aborto. Este proyecto está a cargo de la compañera aquí presente, que ya les va a explicar más detenidamente, y también las fechas que se van a dar los mismos. Por ende, nosotros a toda la ciudadanía invitamos a este proyecto a fin de que se nos una. Vamos a estar en la catedral, si no me equivoco. Vamos a estar al frente de la gobernación, en el cual estará allí una carpa, en el cual estará una imagen de la Santísima Virgen María, y estarán los diferentes grupos. Cada día va a ser un grupo diferente, va a estar rezando por la terminación de los 40 días por la vida. Este es un proyecto social de los jóvenes, aquí hay una joven en el cual está al frente de este proyecto. Esto nos gusta a nosotros, ¿por qué? Porque los jóvenes están interesados en esta lucha, providen esta lucha en contra del aborto, y eso es principal, que los jóvenes ya tomen la bandera de aquí para adelante. Muy bien, saludemos a María. María. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Un placer conocerle. Me la puso nerviosa. Es que siempre la escucho por la radio, pero no sabía, no nunca la había conocido. Bueno, ya, hagámonos serios. Yo soy un hombre serio, he sido serio siempre, y seguiré siendo serio. Entonces, háblenos usted también de los 40 días, 40 días por la vida. El número 40 en sí está inspirado en lo que es los días que Jesús estuvo en el desierto, 40 días y 40 noches. Al principio de esta campaña, pues solamente era un pequeño grupo de personas que se animaron a rezar por la situación actual que veían del aborto, que era bastante fuerte. Entonces, estas personas tuvieron este llamado a rezar por los 40 días, pero no solamente en una o dos horas, sino durante las 24 horas, hasta completar los 40 días. Es por eso que nace el proyecto internacional de 40 días por la vida, y pues en la actualidad se encuentra cerca de 64 países en más de mil ciudades y cuenta con más de un millón de voluntarios. Por supuesto que los frutos han sido grandes a lo largo de los años, y hasta en la actualidad se registra que se han salvado del aborto aproximadamente 23.500 bebés. También hay en los frutos de lo que es conversiones, además de centros de abortos cerrados, más de 100 centros de abortos cerrados a nivel internacional, y también muchos trabajadores que trabajaban en la industria del aborto, practicando abortos. También se registra un promedio de más de 250. ¿Ustedes en Loja tienen un registro a propósito? ¿Identifican, saben bien dónde están centros de salud que practiquen el aborto de médicos particulares, clínicas, alguna cosa, consultorios? En la actualidad no. Es por eso que nos colocamos lo que es al frente de la gobernación, que es la representación del gobierno aquí en Loja, para demostrar, o sea, que estamos en contra de estas leyes que incluso se quieren aprobar. De acuerdo, doctor, si me permite. De acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, ahora todo centro de salud tiene la obligación de coger y practicar un aborto cuando sea pedida por una persona, pero solo en un caso, que es por violación, de acuerdo a la ley. Es lo que manifiesta la ley, entonces, por ende, todo centro de salud, supuestamente, de acuerdo a la ley, tiene la obligación de practicar cuando una persona lo solicita, lo cual está yendo contra el juramento hipográfico, el juramento que hacen, perdón, los médicos, en el momento que se gradúan. ¿Ustedes quieren que ni aún por violación no se practique el aborto? Nosotros no. El nuevo ser no tiene la culpa de lo que ha sucedido, es un nuevo ser diferente de la madre. Claro, estamos en contra del acto de violación. Es un acto que debe de ser castigado y el que cometió dicho delito debe de ser condenado. Pero, en vez de matar, ¿por qué no ayudamos a la madre? A concientizar. Hemos visto que, producto de una violación, han nacido seres que han apoyado a nuestra sociedad. Y siempre tomaré este ejemplo, Padre Luis León, la obra que ha hecho aquí en la ciudad de Loja, ahora está en Gonzanamá y saludos para el padre que nos está escuchando. La obra que está haciendo en Gonzanamá, no solo a la Iglesia Católica, sino a la sociedad en general, ha ayudado a alcohólicos, drogadictos, personas que han querido abortar y personas que han abortado, porque abortar no es que uno aborta y todo felicidad, como dicen las feministas. No, en el momento que abortan, ellos entran en un shock, quedan traumatizadas para toda la vida, que generalmente hasta han pasado años y todavía siguen con esos traumas. Y ningún grupo extremo ha hecho nada por esas personas, por superarse trauma. Es allí donde entran todos los grupos que están relacionados con la defensa a la vida. Ya, María, ¿y se resuelve con un rezo esto o hay que hacer más actividades? No, por supuesto que no. O sea, aparte de la oración, uno de los componentes es la oración y el ayuno, ¿no es cierto? Pero además de eso, si es que alguien necesita ayuda, pues se acerca a la carpa, pues nosotros también les damos esa ayuda, no solo en palabras, en rezos, sino también en algo más que puedan necesitar. Por ejemplo, si la mujer que está embarazada es de escasos recursos, pues nosotros también trabajamos en eso para poderla ayudar. Entonces, es la fe y la obra. Ya, ayuda psicológica. También. Claro, es lo principal en eso, eternamente agradecidos con el padre Fabián Delgado y con la hermana Jaramillo, se me fue en este momento el apellido. ¿Catalina? Exactamente, Catalina Jaramillo, los cuales han ayudado bastante a mucha joven que ha estado en situación de aborto, que han abortado y que han querido abortar. Gracias a ellos hemos podido salvar muchas vidas, no solo a la que está dentro del vientre, sino también a la mamá que ha abortado. Gracias a ellos. Muy bien. Entonces, esta es una campaña, ¿no? Sí. Esta es una campaña y como toda campaña tiene una duración. Ah, sí, claro que sí. Por eso le explicaba, son 40 días. Sí, sí, pero de inicio y de fin. Internacionalmente va a empezar desde el 27 de septiembre al 5 de noviembre. Aquí en Loja se lo va a hacer desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. 7 de la mañana, 12 horas de rezo. Sí. Es fuerte, es fuerte. Hay relevos ahí. Hay relevos. Claro. Claro que sí. Porque no solo de rezo vive el hombre. Exactamente. Hay 12 horas rezando. 11 está bien, pero 12 es mucho. ¿Y la gente va a ir? ¿Ustedes tienen grupos? ¿Jóvenes? Sí, estamos trabajando con lo que son las parroquias. Ah, parroquias. Nos están apoyando también bastante. Parroquias eclesiásticas. Sí, también, pero también estamos trabajando con lo que es nuestras hermanas, las iglesias hermanas cristianas. También están apoyando, de hecho van a acudir. Aparte de eso, también estamos invitando a lo que son las instituciones educativas y los movimientos laicales. Y bueno, no solo eso, sino que también mucha gente que pasa por el parque, ya hemos tenido las experiencias de los años anteriores, siempre se acercan y pues les gusta mucho la iniciativa y se quedan con nosotros. Ya. Y claro, es una especie ahí de reclutamiento para seguir en esta… No tanto reclutamiento. O sea, pero… Concientización. Ya, pero digamos, ahí se van a organizar, se van a organizar mejor, ¿no? Exactamente. Van a ver el nivel de organización que hay de parte de ustedes y se meten ahí. Dejando a un lado si somos católicos, evangelistas o cristianos, ¿qué es lo que produce la religión? Hay muchos que entienden la materia, manifiestan que crea valores y es lo importante que necesita nuestra sociedad, valores. Entonces, también otro objetivo es crear valores en los padres de familia, en los jóvenes, a fin de poder concientizar a los niños, a los futuros jóvenes, a los futuros profesionales de esta ciudad. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Doctor, buenos días y buenos días también a los panelistas que están en el programa. Buenos días. Buenos días. La pregunta es que el hombre ha violado la ley de Dios divina en la tierra. El aborto es un crimen, es un crimen, violando, diciendo, no matarás. A los compañeros se les dice que, si leen a Apocalipsis, que dice el caballo rojo, que dice, que dio la espada a Dios para matar a la tercera parte de la humanidad, ahí está el aborto. Y el hombre nunca se compondrá, mientras no oremos bien y llevemos sus mandatos como Dios lo manda a la Santa Biblia, cualquier Biblia, sea católica o evangélica, porque nos dicen que somos protestantes los evangelistas. Evangelistas son los que llevan el evangelio directamente como Dios lo manda a la Santa Biblia, sin cambiar una letra, una coma ni nada. Sigan adelante, muchas gracias, porque no hay que ver un niño que lo aborten, que sea privilación. Es un ser humano que existe en la vida. Da pena. Muchas gracias, doctor. Dejando a lado la religión, científicamente está comprobado que en el momento en que existe la unión entre el óvulo y el esplomatozoide, empieza la vida. Entonces, científicos mismos lo han decretado eso, la vida empieza desde la concepción. Entonces, por ende, debemos de protegerlo allí. Otra cosa son ideologías que no tienen fundamento científico, que grupos extremos, por medio de movimientos sociales, tratan de imponer por medio de las leyes hacia la ciudadanía. Pero no, debemos de basarnos, aparte de la fe, también en la ciencia. La ciencia es bien clara, la vida empieza desde la concepción. Por ende, respetémosla. Muy bien, nos vamos a despedir, María, para que reitere la invitación. Claro. Todos están cordialmente invitados a lo que es la campaña de 40 días por la vida, a desarrollarse desde el 27 de septiembre al 5 de noviembre. Desde 7 de la mañana a 7 de la noche vamos a estar ubicados al frente de la gobernación, en el Parque Central, y recordemos que con oración y ayuno podemos cambiar mentes y corazones. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Felicitándolo por esta apertura para la verdad. Nosotros, los seres humanos, venimos vacunados con el odio, la ignorancia y los deseos. Esos son los tres virus que tenemos en nuestro ADN, y eso tenemos que ir venciendo y destruyendo. Y para eso el Creador nos hizo un plan, un camino para volver a la verdad y volver a tener vida. Y en el plan de vuelta está este empeño de la oración para evitar que el hombre siga perdido en su odio, en su ignorancia y en sus deseos. Muchas gracias. A usted también. Muy bien. Hay otra persona en la línea también en el celular. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Doctor Freddy, muy buenos días. Los felicito por su programa, inclusive a los panelistas que están ahí en defensa de la vida del ser humano. Los felicito, que sigan adelante. Pero aquí estoy escuchando que están las sextas poniendo por delante el asunto de la religión. Y este programa no valdría verse sextas religiosas, sino de corazón ayudar a defender la vida del ser humano. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Aquí no estamos sectas. Aquí estamos haciendo una invitación. Esta es una radio democrática, una radio que acepta a todo el pueblo. Y todo el pueblo, en el pueblo ecuatoriano hay personas que son religiosas y no religiosas. Nos están aceptando. Nosotros, doctor Freddy, estamos eternamente agradecidos por la invitación. Hay otra persona en la línea. Buenos días. Buenos días, doctor. Por felicitarme por su programa. Yo sí quisiera hacer la pregunta al panelista si se ha puesto a pensar en todos los casos de violaciones que sufren a veces personas menores de edad, mujeres que tienen hijos a consecuencia de actos criminales como este, y más aún en otro tipo de situaciones, por ejemplo, de hijos deseados. No sé si recuerda usted, doctor, que pasa siempre bien informado el caso de nuestra compatriota, que le dieron pena de muerte por dejar a niños abandonados. Entonces, son muchos casos que hay que analizar. Realmente, yo respeto mucho la religión. De hecho, me considero un católico muy, muy adepto. Pero no considero que se deba hacer tampoco fanático de una idea que hoy por hoy casi, casi es. Eso, doctor. Y felicitarme nuevamente por su programa. No somos fanáticos a los que nos dio la llamada. Primeramente, nosotros, cuando defendemos la vida, defendemos la vida de todos los humanos. ¿Cuál es el problema social que existe? No es el aborto, no que las madres dejan abandonados a sus hijos, no. El problema es la educación, y la educación viene desde tiempo atrás. No cultivamos valores. ¿Por qué no cultivamos entre los valores dentro del hogar? La primera sociedad primitiva que es la familia. ¿Por qué no cultivamos allá el amor? El amor hacia el prójimo. Dejemos al lado la religión, pero cultivemos el amor hacia el prójimo. Lamentablemente, estamos en una sociedad muy libertina. ¿Y dónde enseñan amor? Libertina. Libertina, estamos. ¿Dónde enseñan amor? En los grupos religiosos. Allí es donde se enseña amor. Entonces, por ende, se está transmitiendo ese amor. Yo invito a la ciudadanía, si vemos un vecino que está, su hogar está en crisis y se va a desintegrar, que vayan y hablen y vean por los hijos. No por los viejos, porque los viejos ya tienen su vida formada, etc. Pero, concientizarlos, que no abandonen a esos niños. Concientizarle a nuestros hijos valores. Todos entramos en crisis en algún momento en nuestras vidas, pero debemos enseñarles a salir de esa crisis y no afectar a terceras personas. En este caso, si hay niños, a no afectar a los niños. También invito a la ciudadanía, a veces hay niños que están traumados por aubes y circunstancias, por cualquier situación. Invito a que también tomen concientización sobre los asuntos y los ayuden, como llevándolos hacia un especialista, hacia un psicólogo, un psiquiatra, a fin de los que los puedan atender. Lamentablemente, y yo he visto aquí muchos casos, aquí en Loja, que tienen vergüenza de llevar a sus niños, hasta adultos, tienen vergüenza de ir ante un psicólogo. Es importante ir a un psicólogo. La salud mental es primordial. Y yo invito, señor Daniela, que veamos también por nuestra salud mental. Vemos por nuestra salud mental, no se dan esos casos. Damos amor, no se dan estos casos. Que le vaya bien, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Que le vaya bien. Era el doctor Víctor Zaraguro.